Gracias amigo, gracias por Angar siempre, un saludo con el Sánchez, gracias por el aguante loco Hola dana, ¿qué opinas de lo que pasa con Enzo Fernández? Se metió hasta el presidente Libras verdes inmortalizan en el de... Nada, yo te voy a decir una opinión sincera, Tommy Raffo Te voy a decir una opinión sincera Espero no generar polémica con esto, eh, con el que voy a opinar sobre el tema de Enzo Fernández y tal Pero, pero, escuchen Si saco la GAN Si saco la GAN Un tiro en el pecho, dos en el cuello Es Paco Rabanne y es que, y es que Y es que, Enzo, Enzo, Enzo Si saco la GAN Si saco la GAN Es que, es que ¿Qué hace esta mierda?